Resulta que el otro día Estaba rojo, de un tono sinza delante Sería el frío y la escuela Que iba a ser más impactante Y eso ya pareció Un cuantero pascarado Y con su nariz con su pueblo Y los buenos cariñanos El aruelo con el susto se ve Se sintió que el padre Y de su boca habló Un rectángel a grabar ¿Y qué voy a hacer? 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 Si la vuelves bien Cantidades inhumanas De esperanzas que le hemos Que un día nos ha dejado Las pasiones de mi pueblo Nunca hubiera imaginado Este gran anciano Fue ese tan adicionado Como alcalde que un pregelado Cuantos malos gigantescos habrán Hasta el momento Que pasionen por tu bolsa Con grita en tu esperanza ¡Ay Dios! ¡Si mi santa abuela! He caído en tu bolsa ¿Y quién se la mandó Vergas? ¡¿A dónde es qué sera esposa?! ¡Y qué le voy a hacer! ¡Y qué le voy a hacer! Y qué le voy a hacer Si la vuelves bien Y qué le voy a hacer Si la vuelves bien Desde entonces el abuelo en el bebo se murió Nos portamos un rostrío en la mesa del salón Jugamos todos juntos al pueblo de la estación Uno y las manos distantes y otros horas tenemos Una verga bien sabrosa Le volaba que un proleto en el centro de mañones Córmica con otros tiempos, pasiones desenfrenadas Dijan por mi fortuna Para paparito, por la encasada, la venta de la luna Que le voy a hacer, pero no se puede hacer No se puede hacer, no se puede hacer No se puede hacer, no se puede hacer De tanto cascarse, 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 cascarse Se abrió la cabra, muñeca, sacó su chubo de cuero Ven y amar el rey de Chucos Ni los guineos, ni los guineos, ni los guineos Ni los guineos, ni los guineos Trata, 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 trata El gobierno de compreendios Y a todos los los caminopo Se acorde bien en su cara Para el rey de Chucos Si no, si no vuelve a chucos Viene a ver si no vuelve a chucos Con su agua bien lubricado, sexo a los ochenta y tanto, dragándose noche y día, pocas dudas, como un gato. Con su agua bien lubricado, sexo a los ochenta y tanto, sexo a los ochenta y tanto,